vaya chicas ya ha descansado las que queden con los hombres pero por lo menos van a tener la dicha llegar la final es que como esta es al final pues preocupate por ser de las dos últimas es el carrito de la emergencia para dejarlo contra a la calle o aquí o cualquier lado o aquí o allá en la cabeza es que le van a lo caliente con los fríos de los años que eso es membro continuamos recuerden antes de caer como la norma o como la mona si ya sienten que no no tiene enfermedad de nada así como ella sí porque ya saben lo que va a ver lo que va a ser la hueva ya van a ver lo que va a ser la hueva continuamos cierrense por favor y juguemos la huevo huevo para la hueva mejor agarre que le de en la cabeza vengan se vengan se vengan se bichas jajajaja 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 pero si le han dicho que de hecho es bueno si el doctor le ha dicho está bueno entonces el problema pero viene parada todavía en lo bueno la ambulancia mire carrito de emergencia siéntame la mona por ahora y vamos a descanso para que después entre la rota de castigos no creo que así quiera seguir corriendo de la tan bruta para y vaya déjame le p e bicha bicha y escuchen algo si sale esto que a ustedes cualquiera a la hueva y la hueva hija no se han corrido aproveche hueva hay huevito para la hueva huevito para la hueva es que está como la hueva como que sabe como que está este juego sabe quién es tan enfermo muriéndose porque sólo la ala las ibas debilitando por una mire debilitó a la hueva debilitó a la ala 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 mona y debilitó a la norma ya no jóvenes que están guerrero jóvenes que estábamos dicho ya no aguantan nada la nueva hueva que va a ser hija no vale huevo para la joana por favor para que se lo tiró si sabía que ya estaba que no rentó que no rentó que no rentó que ruta que duro está bajo huevo ay joana que hizo hija vamos guerrero hasta había agarrado puestecito la hueva ya casi terminando hasta ahorita que los tiró el primer huevo vaya adiós pues sigamos jugando de eso no valió por la joana no valió por la joana no había salido no 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 vaya póngase póngase está calladita ya Nayeli ya no aguanta vaya lo que pasa es que estoy pensando para donde agarramos hay que estar en la jugada déjame 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 vueltas 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 nadie 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 es que cobra corre corre así así en la actitud así ha sido más bruta ha sido más bruta que barbarita 2 x 2 4 castigo 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 hueva quiere electricidad porque usted agarrafeo con electricidad o prefiero los dos baños hija mire yo la verdad que el baño mejor camarón dos baños vaya todavía en un huevito por favor chorito pero estamos guerreros somos guerreros somos guerreros no voy a hacer que vaya a patatear y lo mismo me ha echado la déjame por favor me agarrote por mí espérame 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 chucho chucho vamos a salir para acabar de fregar a ver está es rica y no sí sí 4 dólares y y y pero no mire qué rico eso y qué rico huevo como el niño hermoso eriza él quiere vomitar no, no me ha dado ganas de vomitar pierna la de Armando de ella somos esto de ella somos porque a las alas bonita la novia de Armando no, pero no quiere el camarón ok recuerdame cierren los ojos la nariz también, cierrenla eso cierren los ojos de la nariz vaya hermano vaya, vaya continuamos somos guerreros por lo menos no cayó hueva ya más tarde va a caer pero ahorita no ha caído en el juego de la enferma la única que no cayó pero ya va a caer caerme la hueva vaya, vaya, vaya para ti dijo veamos vaya vuelta por favor han quedado cuatro o cinco guerreras vamos a ver como será el desenlace de este juego nadie nadie cierren más cierren más la león hoy si te hubieras abierto mi nave no, no estaba abierta te paraste la Marcela ya no aguanta la Marcela a la Nayeli va agarrada porque sabe que es la que menos aguanta o la vez o la Nayeli Marcela no ha pasado la calle está bueno seguida hasta que descanse se la hizo se la hizo feo camarada pero ya la tiene agarrada ya no aguanta ya no aguanta es que no es como que ande siguiendo como que ande siguiendo aquí está la chapupa sentada aquí está la chapupa ya la hizo ya le chivió oh ya caía ay 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 si otra vez es que ya no aguanta las patas se pone bien débil si se aguarellan las patas y nadie viene aguada porque yo más quedó como la mona aguada se cayó más cayó dos veces es que después de una bien aguada caíste pues no no me pongo ahí ah ah después va a querer bien amoroso venir con los perritos si no ahorita ya les ha dicho chucho bonito ah si en la mente de ella chucho bonito la destrucción de este tamaño de verdad les preguntaron la pronóstico la próxima en salir de las que van quedando es la Bessy o la Marcela y la Marcela la descansada aquí no solo la última mira ahorita la que agarra a la Marcela pero para mí no está bonita pero los chuchitos ya habían quitado y volviste a caer no se atrapa no se atrapa un palo por eso volví a caer digo en el chucho me atrapa un palo la primera vez la segunda no vamos a ver que le toca que sea con caca mano si ojalá pero si no cómo se puede cambiar ojalá que le decricidad huevo, chorro y harina va a cambiar no gracias con pollito sin pollito no sin pollito papá no tiene pollito es lástima otro día dígame bien para conseguir unos de respeto no creo que nada pero no lleven estos huevos no es que no lleven son como huevitos normales ay que rico qué lindo ay que rico qué lindo y va a invitar yo sin huevos y vos así porque se lo invitaba ahí no yo no yo no quiero con huevos para que no le toque vaya espere se va a poner uno en cada esquina de la mesa porque ahí no hay pérdida ya ves allá en la esquina vos en la esquina y vos en la esquina donde quede más cerca la botella ya le toca busos 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 y digo la joana hoy si joana ya sabe quién va ahí la tiene ya la agarró ay por dónde te fuiste jovanita se la hizo feo hija en la cabeza en la cabeza no le reventó le pegó en la cabeza camarada le pegó en la cabeza le pegó en la cabeza no ya le dijo que se le hubiera acercado no si ya tenía el morrazo que le pegó en la cabeza fue rebotadito le hizo como no tiene es cierto la gran ayuda entre que el hueso o el alejado marcela tiene una lechica y otro huevo para la joana castigo no crees que no tan duro que se compiere tiene que estar lo reventando a la próxima va a acabar vaya continuamos una cada esquina por favor si van a tomar agua tomen ahorita mismo rápido vaya nadie pues chivo vaya joana hoy si ya la veo en las últimas también usted hija va a dejarle pues déjeme ah es que anda judía la gripe también va permítame rezamos siguiente vídeo no se muevan que esto está poniendo socadísimo siempre siempre la vana suerte no se mueve no se mueve